Estamos con Daniel Urresti, bienvenido Daniel. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuál es tu juicio, Daniel, de todo esto? O sea, si tú pudieras resumir, o sea, porque lo primero que se está diciendo es que esto ha sido una transacción, ¿no es cierto? Que el indulto se convirtió en una moneda de cambio. Yo te doy el indulto, tú me pones 10 votos para que yo no sea vacado. Bien, pruebas sobre eso no hay, porque, digamos que los mismos congresistas y hasta los ministros, inclusive, creo, me parece, me hecha de lado la vicepresidenta, no conocían de esto. Parece que solamente lo conocía el presidente y alguien muy cercano a él. Entonces, pruebas no hay, pero lo que sí es evidente que convencernos de que no ha sido así va a ser muy difícil. O sea, es totalmente difícil. Lo que percibe en este momento la ciudadanía es que efectivamente fue a cambio de los votos que consiguió Kenji, ¿no? Si no fue así, yo no sé cómo nos van a convencer de eso. Lo veo realmente lejano. Yo he tratado a raíz de la controversia que se generó porque yo publiqué el informe médico que se negó. Eso fue increíble. El Ministerio de Justicia diciendo que no existe el mismo documento sobre el cual el presidente está anunciando el indulto, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Pero ahí hubo una secuencia donde es imposible, pues, Daniel, que la gente no sepa. O sea, el mismo, el Ministerio de Salud ha sacado un comunicado diciendo que ellos no pueden constituir una junta si no se los pide el INPE. Sí, es cierto. ¿No es cierto? Y el INPE no puede actuar si no interviene en la Comisión de Gracias Presidenciales. O sea, entonces, ¿quién pidió el indulto? Además, hay una cosa rara ahí. Mira, el presidente anuncia que el proceso empezó el 11, que el 11 a Alberto Fujimori no es cierto. El papel lo firma Alberto Fujimori el 14 e ingresa al Ministerio de Justicia el 15. O sea, que se había iniciado un proceso de indulto antes incluso de que Alberto Fujimori hubiera cumplido la formalidad de firmar un papel. Era un acuerdo político. Cuando tú das esta exclusiva a través del Twitter, lógicamente yo lo leí, pero no lo podía creer, ¿ah? Y felizmente que no te trolleé, porque a la final les hubiese tenido que pedirte disculpas. Bueno, pero definitivamente... Hay un montón que me den disculpas, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Pero gracias a Dios yo no te trolleé, que ya no me faltaba, porque para mí era increíble. Era imposible. Pero bueno, vuelvo a repetir. Pruebas no hay, o sea, hay indicios. Pero de ahí a que nos puedan convencer de que no ha sido así, pues va a ser difícil. Esto a todas luces, uno percibe que ha sido una transacción política. Pero se debió tratar así, como una transacción política finalmente. Yo no entiendo realmente qué es lo que se está buscando acá en este momento. Ayer en el mensaje que da el presidente Pedro Pablo Kuczynski, donde no se han respetado los símbolos de la democracia, que son tan importantes en momentos de crisis, como dar el mensaje desde Palacio Gobierno, ¿verdad? Ese mensaje lo han grabado con un celular, ¿no? Bueno, a mí me dice que con un iPhone 3, no sé, pero no, 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 no. Ni siquiera iPhone 7, 8. No, no, no. Entonces, pero claro, el problema está en que si no lanzas el mensaje desde Palacio de Gobierno, si no en los últimos mensajes lo han acompañado al presidente, sus ministros, sus congresistas. No solamente eso, sino que lo hace con un fondo, pues sí, sin la iluminación. O sea, realmente parecía esos videos que realizan cuando van a pedir rescate a alguien, para demostrar que todavía está vivo, ¿no? ¿Sí? Esa prueba de vida. Una prueba de vida, una prueba de que todavía está vivo el presidente. Entonces, ahí creo que ha habido un gran error. Porque, mira, las cosas ya se hicieron, entonces lo que necesitamos nosotros es que no escale la violencia, por el amor de Dios, pensemos en el Perú. El presidente, pienso que ha debido salir a explicar, a explicar por qué realmente da esta, este indulto, y decirnos la verdad. Yo lo estoy haciendo por la democracia, porque pienso que esto hemos conversado y nos hemos puesto de acuerdo en estos grandes rasgos, o en estos lineamientos que me van a llevar a ayudar a cabo para bienestar de la ciudadanía. Reconozco a las víctimas porque, ojo, aquí hay que ser bien claro. Fujimori ha sido sentenciado por crímenes muy graves. Yo lo he dicho y me ratifico en lo mismo. En cuanto a la condena por la Cantute y Barrios Altos, a él se le aplicó directamente la autoría mediata. Es decir, sobre eso no hay pruebas objetivas de que él hubiese ordenado o hubiese conocido. No hay pruebas objetivas. Sobre lo que sí hay pruebas objetivas es sobre el secuestro agravado. Pero, dicho esto, que es solamente una opinión, la realidad y la verdad es que hay una sentencia y hay una verdad jurídica. Él ha sido sentenciado por estos crímenes. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Por lo tanto, hay víctimas que se tienen que respetar, por el amor de Dios. Si tú estás llamando a la reconciliación, lo primero que tienes que hacer es pensar en las dos partes, no solamente en el reo, que está con una serie de enfermedades propias de su edad. No tiene ninguna enfermedad que nos permita pensar que se puede morir en dos o tres meses, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está lo de las víctimas? ¿Por qué no se ha hecho mención? Si se quiere la reconciliación, pedirle perdón a las víctimas, decirles, yo sé que ustedes son víctimas, no podemos resucitar a los seres que han perdido. Pero sí les pedimos perdón y les pedimos comprensión porque lo estamos haciendo por Perú. Y reconocerles lo que... Pero sabes, Daniel, hay un hecho aún más allá de esto, porque yo he seguido como periodista el caso, por ejemplo, de Barrios Altos, ¿no es cierto? Y recogió en algún momento, fue Álamo Pérez Luna el que hizo el reportaje de un heladero que quedó seriamente dañado después de esa acción. Y la historia es increíble porque tú empiezas a indagar y descubres que condecoraron a la gente del Grupo Colina, los ascendieron. En el caso de Barrios Altos hubo un vehículo oficial que participó, un vehículo oficial, un vehículo que era utilizado para el servicio en torno al presidente de la República. Entonces, a mí lo que me resulta indignante de esto es la actitud que han tenido nuestros políticos con respecto a las fuerzas armadas, que han inducido, en muchos casos, una política de violación de derechos humanos, de tierra arrasada, de mejor terrorista es el terrorista muerto, y a la hora de los loros, cuando vienen los juicios por lo que se hizo, se lavan las manos y no son responsables de nada. Esa cobardía de nuestro dirigente político es la que a mí me resulta indignante, porque nadie ha tenido los pantalones de decir sí, pues, acabó una guerra y nos la fajamos y tomamos decisiones equivocadas, sí, y murió gente que no debía morir, por supuesto, y dimos órdenes equivocadas, claro que sí, pero lo hicimos, pero, o sea, cualquier, escúchame, cualquier explicación, menos el negarlo todo y el echarle el pato a los militares que son los que tienen que pagar la responsabilidad como si hubiera sido idea suya, estrategia suya, ¿no es cierto? Ese es el gran problema, ese es el gran problema porque han generalizado, es decir, en el ideario popular, en el ideario que se ha vendido y que ha logrado calar en la población, es que al terrorismo se envió a una gavía de delincuentes uniformados, ¿no?, a combatir y a matar a todo el que tenía cara de campesino, y eso no es cierto, eso no es cierto, ¿han habido excesos?, ¿han habido o ha existido gente que no, o que ha quebrantado la ley?, que ha cometido inclusive asesinatos, sí, pero de ya generalizar, somos más o menos 10 mil militares los que hemos estado en la zona de emergencia rotando constantemente, 10 mil, sin contar el personal de tropa, ¿cómo es posible que se crea que 10 mil militares pueden ser asesinos por naturaleza, de nacimiento, que sin cuestionar nada, fueron simplemente asesinar gente, eso no tiene perdón de Dios. Y que comparto lo que dices contigo, los políticos finalmente, después de las batallas, solamente se hacen dueños de las victorias y de lo que fue bueno, los daños colaterales nunca los aceptan, eso se lo cargan a los militares, que en este momento están entrando a prisión, así como Fujimori están entrando a prisión, militares con 80 años, 85, 70, 75 años están entrando a prisión por 25, 30 años. Por eso es legítimo, que cuando tú planteas la discusión sobre la reconciliación, como tú dices, no solamente tienes que hablar de las víctimas, ¿no es cierto?, de las personas que perdieron, ¿no?, a sus hijos, y no estoy hablando solo de las víctimas inocentes, es decir, ha habido senderistas que han muerto, jovencitos, fanatizados, ¿no es cierto?, que también de alguna manera fueron arrastrados en esta locura que vivimos durante todo este tiempo. Muchos fueron raptados de niños y adoctrinados, sin conocimiento de ninguna otra cosa, de 8, 9, 10 años, y han llegado a los niños. Pero por eso te digo, una buena pregunta en este momento es que va a pasar con los, ¿cuántos son?, no son decenas, cientos de militares procesados. Sí, en investigación miles, ya en juicio oral, cientos, y ya con condenas, pues decenas, y lamentablemente, las ONG de derechos humanos, pues, tratan como sea de que se dé, de que se dé la culpabilidad, es decir, a ellos no les interesa un juicio justo, no les interesa un juicio donde se determine y se encuentre la verdad, sino que los condenen, lo que buscan son condenas. Hace una semana han declarado inocente al coronel Avera en un nuevo juicio donde se le acusaba por ser autor mediato del intento de asesinato de una señora que se supone había recibido dos balazos en la cabeza que había ingresado al cerebro y uno en el corazón. Sin embargo, no había muerto, fue atendida después de 15 días y jamás tuvo ninguna secuela de esos supuestos balazos. Ha sido absuelto por unanimidad, gracias a Dios, porque fue imposible que presenten pruebas. En mi caso, que ya debería haber terminado, se cayó... No termina tu juicio todavía. No termina, porque se cayó todo lo que era autoría mediata, me acusaban de autor mediato y se desmoronó todo eso con las pruebas que presentamos. Así que el fiscal logró cambiar la acusación ahora. Nuevamente, como yo reclamaba al comienzo, siempre reclamé que me juzguen por autor directo tal como me habían investigado. Así que ahora estoy siendo juzgado por autor directo. La autoría mediata es más subjetiva y más fácil para el fiscal que la demuestre. Una autoría material significa que tiene que demostrar que yo estuve en el sitio, cosa que es imposible. Y tengo todas las pruebas para poder demostrarlo. Así que yo espero, como han ofrecido los jueces, terminar este juicio en enero o febrero. Dios quiera que los jueces cumplan con ese ofrecimiento para poder ya terminar con esta agonía que lleva 11 años sin que yo tenga nada que ver en el asunto y que es utilizado lógicamente por los que no te quieren. Una pregunta última, Daniel. El gran ganador de todo esto creo yo ha sido Kenji Fujimori. Es posible. Porque mira, en un mes PPK va a tener que renunciar de repente por la abrumadora cantidad de pruebas que van a empezar a salir de sus vínculos con Odebrecht y con las constructoras brasileñas. ¿No es cierto? Keiko está seriamente golpeada la izquierda se dividió en todo este proceso el peruano por el cambio está desgranándose cada hora está perdiendo gente el gran ganador es Kenji que ha resultado más inteligente de lo que tú creías. Es probable que Kenji sea el ganador no lo sé es probable también que Alberto Fujimori pueda unir nuevamente a lo que es la hermandad es la fuerza popular ¿no? Es posible. Ya tú ves en este momento quién es el verdadero jefe a quién realmente le tienen miedo. Todos los congresistas como por ejemplo ¿cómo se llama? El que toma conocimiento siempre me olvido Reategui el que toma conocimiento y por eso se emborracha. Él dijo por ejemplo de Fujimori que se tome su agüita de azar ¿verdad? Y ahora ¿qué ha salido a decir? Dios mío gracias señor por darle libertad a Fujimori es lo que pedíamos Becerril dijo que Fujimori pues alentaba la corrupción etcétera y ahora también de rodillas dando gracias a Dios por la libertad de Fujimori esos son indicios de quién verdaderamente este manda a quién realmente sigue la población yo he trabajado el año 97 en la casa militar y he sido testigo de 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 la llegada que tenía el presidente en esa época Fujimori ¿por qué tiene hasta ahora tantos seguidores? Permíteme explicarlo rápidamente Fujimori no se dedicó a los grandes proyectos sino a los pequeños proyectos a los que en el en la semana en el mes o en los dos meses le solucionaba problemas cotidianos a los a los más pobres ¿me entiendes? él iba a un sitio ¿qué necesitas esta carretera? necesito esto necesito el otro toma nota este el edecán llegaba a la casa militar que estaba organizada para eso presentaban esto pero el gran problema era que no seguía pues ningún canal administrativo sino que todo se manejaba con que como ya nos hemos enterado después porque en ese momento nadie lo sabía pues era con dinero en efectivo ¿no? que se sacaba de otros sitios o sea de manera ilegal ese es el motivo ¿cuántas personas recuerdan a Fujimori cuando Fujimori estuvo yo madre soltera cuatro hijos pude educar a mis hijos porque Fujimori me daba uniformes zapatos buzo libros cuadernos yo para mí el colegio no era problema sino de mandar solamente a mi hijo ¿me entiendes? esa gente que recuerda eso es el núcleo duro del Fujimorismo ahora a mí lo que me preocupa realmente es que la violencia pueda escalar hay ciudadanos indignados hay ciudadanos organizados en diferentes colectivos que tienen todo el derecho de realizar marchas de protesta que sean pacíficas como las últimas que se han realizado pero en este momento la oportunidad se les presenta pintada a los extremistas tipo Movadef que lo que buscan es justamente el desgobierno y la crisis política y económica para que desaparezca la clase media para que los polos vuelvan a aparecer solamente pobres y ricos y el caldo de cultivo que se necesita para avanzar con la famosa revolución que ellos que Sendero Luminoso quiso llevar a cabo ¿qué significa esto? que no te extrañen que van a infiltrar las marchas el ministro del interior y la policía no puede ceder ante el ingreso a las zonas que están restringidas llámese la plaza de armas llámese el congreso el mismo domicilio del presidente llegar ahí podría causar graves daños ¿me entiendes? entonces cuando termina la marcha justamente estos infiltrados son los que comienzan a tirar piedras comienzan a susar a la gente para continuar hacia Palacio por ejemplo y es ahí donde la policía tiene que reaccionar posterior a la marcha ¿quién queda como el gran culpable? el ministro y los policías Dios quiera yo pido esto el ministro Gasombrío está de salida y le está tocando un rol realmente muy difícil no quisiera estar en sus zapatos en este momento pero ojalá que pueda coordinar con los responsables de estas marchas para establecer claramente las rutas el inicio y el final para que estas marchas que tienen todo el derecho de serlas sean pacíficas lo peor que podría suceder en este momento es que los extremistas logren lo que ellos quieren y se den heridos o muertos que escale la violencia es lo peor que nos podría pasar en este momento necesitamos necesitamos gobernabilidad necesitamos sosiego necesitamos sí seguir reclamando pero sin violencia Daniel Urresti ha estado con nosotros en este momento y nos vemos